Música Yo comencé a trabajar el tema de la ilustración más a pedido de algunas amigas porque hice un par de trabajos de retratos alrededor del 2006-2007 y otras amigas empezaron a pedir algunas cosas y como para hacer un poco de portafolio y después ya tuve más pedidos y ya empezó a almorzar toda la cosa y ya después salió el tema de PaperDoo Hay algunas imágenes que se nota que son como que no pasadas o no fotografías producidas se nos llama porque he sacado fotografías de ellas que eran las que comencé a hacer hace años en otros casos lo que he hecho es producir todo el tema de fotografías o sea ya tengo una idea en la cabeza y bueno, busco a alguien que más o menos cumpla con esos requisitos y ya cambió cuando yo comencé a hacer esto fue algo como que simultáneo de que varios artistas a nivel latinoamérico a nivel mundial hacían rotar otros así editoriales o sea, hay ejemplos que son como Chris Vector por ejemplo en Brasil que es uno de los patas que nomás la rompe pero no hubo una teoría sino fue como que algo que apareció simultáneo ahora en el tema general si pues tengo un montón de diferencias pero dependía del estilo o de la tecnología que manejar es tanto el tema de venderla si no es tener por ejemplo una base a partir de como un portafolio que la gente vea como podría tener su propio retrato PaperDoo se queda hasta el 14 de septiembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!